Hola, damas y caballeros de cuarto grado. Esta semana nuestro cuento se llama El Sombrero del Tío Nacho. Aquí podemos ver ya que está Tío Nacho y su sombrero. Esto es un cuento folclórico nicaragüense. Quiere decir que es del país Nicaragua. Dice, en versión de Ariete Bromers. Traducción de Rosalma, su bizarreta. Ok. Vemos aquí, tenemos algo que nos ayuda a entender el dibujo. Dice, El Tío Nacho comenzó a gritarle a su sombrero. Vamos a empezar a leer el cuento. Si quieren, pueden tener también su cuaderno listo para escribir esas palabras que no saben. En la siguiente página disponible van a escribir, El Sombrero del Tío Nacho. Y voy a escribir palabras que no sé. Les pido que escriban ahí la palabra y también en cuál página lo encuentran. Entonces, sería la palabra y también en cuál página lo encuentran. Ok. Vamos a empezar el cuento. Dice, Cada día el tío Nacho se despertaba con el sol. Les daba los buenos días a su gato y a su perro. Les daba los buenos días a su loro y a su mono. Y le daba los buenos días a su sombrero, que estaba muy viejo y todo agujereado. El tío Nacho encendió el fuego para hacer su café matutino. Cuando el fuego comenzó a apagarse, él lo avivó echándole aire con el sombrero. Pero como su sombrero estaba viejo y todo agujereado, no le dio mucho resultado. La casita se llenó de humo. El gato maulló. El perro ladró. El loro chilló. El mono gritó. Y el tío Nacho comenzó a gritarle a su sombrero. ¡Eres inútil! Estás todo agujereado. Ya no sirves para nada. ¡Tío Nacho! ¡Tío Nacho! Llamó alguien a la puerta. Era Ambrosia, la sobrina de tío Nacho. Ella siempre pasaba de visita un ratito camino de la escuela. ¿Qué pasa, tío Nacho? Se está quemando la casa. No, Ambrosia. Solo estoy peleando otra vez con mi sombrero. Ya no me sirve para nada. Dices eso cada mañana, tío Nacho. Por eso hoy día tengo un regalo para ti. ¡Un sombrero nuevo! El tío Nacho se puso el sombrero nuevo y se miró en el espejo. ¡Mira qué guapo te ves ahora, tío Nacho! Dijo Ambrosia. Es verdad, todas las muchachas se van a enamorar de mí. Pues claro, tío Nacho. Bueno, tengo que irme a la escuela. Pasaré de vuelta más tarde. Cuídate, Ambrosia. Y muchas gracias por el sombrero. Así que ahora tengo un sombrero nuevo, se dijo el tío Nacho a sí mismo. Pero, ¿qué voy a hacer con este sombrero viejo que ya no sirve para nada? Oye, sombrero, le dijo a su sombrero viejo, ¿qué voy a hacer contigo? Ya sé. Ya sé. Te meteré dentro de mi baúl. Espérate un rato. ¿Qué? Si entran los ratones, te empiezan a comer. No, no, no. Mejor no te meto dentro del baúl. Pero, sombrero, la verdad es que ya no me sirves para nada, dijo el tío Nacho. No me proteges de la lluvia. Te debería tirar. Saldré afuera en este momento y te tiraré a la calle. Espérate un rato. Creo que veo venir un carro. Te puede atropellar. No, no, no. Mejor no te tiro a la calle. Pero, sombrero, la verdad es que ya no me sirves para nada, dijo el tío Nacho. No me proteges del sol. Te debería botar. Saldré afuera en este momento y te botaré a la basura. Ya está. Espero que algún buen hombre te encuentre. Alguien que te aprecie. Una persona decente. Que Dios los bendiga a los dos. Unos minutos más tarde pasó por ahí Chabela, la mamá de Ambrosia. Estaba regresando del mercado e iba contando su vuelto. Y entonces vio el sombrero del tío Nacho. Yo conozco este sombrero. Es el sombrero del tío Nacho. Alguien debe estarle haciendo un broma al tío Nacho, pobre viejo. Sombrero, vas a venir conmigo ahorita mismo. Te voy a llevar a tu casa y te devolveré al tío Nacho. Mira tío Nacho, mira lo que me encontré. Tu sombrero. Muchísimas gracias Chabela, pero este sombrero viejo lo boté porque tu hija Ambrosia me regaló uno nuevo. ¿Ves que bien me queda? Ambrosia te regaló un sombrero nuevo, así que botaste tu sombrero viejo. Ay, como te va a conocer la gente sin tu sombrero. Ay, es cierto Chabela, gracias. Y el tío Nacho tomó su sombrero viejo. Pero verdaderamente, sombrero, ya no me sirves para nada, dijo el tío Nacho. De veras que debiera tirarte. Esta vez te voy a llevar lejos de aquí. Así no se me partirá el corazón cuando piense en ti. Así que el tío Nacho llevó a su sombrero viejo hasta las afueras del pueblo, donde el pueblo se convierte en campo. Lo colgó en la rama de un árbol que estaba floreciendo. Ya está, por fin podemos despedirnos. Debajo del árbol, un señor anciano estaba despertándose de su siesta. Vio el sombrero del tío Nacho. Señor, señor, se ha olvidado su sombrero. Lo estoy dejando acá, dijo el tío Nacho. A mí ya no me sirve. ¿Me lo podría dar entonces? Tómelo, el sombrero es suyo. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias. El tío Nacho miró al señor anciano que se marchaba con el sombrero puesto. Por fin una persona que se lo merece tiene mi sombrero. Que le sirva bien. El señor anciano estaba tan contento con su sombrero que no vio a Pedro y a Paco que lo estaban siguiendo. Mira, dijo Pedro. Ese viejo lleva puesto el sombrero del tío Nacho. Debe haberselo robado. Vamos a quitarle ese sombrero que se ha robado, gritó Paco. No me lo robe, protestó el señor anciano. Es mentira, se lo robó. Los muchachos y el señor anciano se pelearon por el sombrero hasta que el sombrero estaba despedazado. Por fin los muchachos lo arrebataron y se fueron corriendo. Ya lo tenemos. Vamos a llevárselo a tío Nacho. El tío Nacho estará tan contento de tener a su sombrero de vuelta. Tío Nacho. Tío Nacho. Tío Nacho. ¿Qué pasa, muchachos? Mira lo que tenemos, tío Nacho. Le quitamos tu sombrero a ese viejo ladrón que se lo había robado. El tío Nacho se enojó. Yo le di mi sombrero a ese señor anciano y ahora ustedes lo han arruinado. Ya ni siquiera es sombrero. El tío Nacho tomó lo que quedaba del sombrero viejo y tiró la puerta. Un poquito más tarde, Ambrosia llegó de visita de regreso de la escuela. ¿Qué pasa, tío Nacho? ¿Por qué no tienes puesto tu sombrero nuevo? He estado demasiado preocupado por mi sombrero viejo, Ambrosia. Mientras más trato de deshacerme de él, más regresa. No sé qué hacer. Ambrosia pensó un ratito. Hmm. Deja de preocuparte por tu sombrero viejo, tío Nacho. En cambio, piensa en tu sombrero nuevo. Tienes razón. No se me había ocurrido antes. Qué inteligente eres. Qué inteligente que eres, Ambrosia. El tío Nacho se puso su sombrero nuevo. Sombrero, vamos. Te voy a llevar a conocer a mis amigos. Salud. Se lo digo a mí mismo. Oh, y eso es todo. Entonces, aquí está tío Nacho con su sobrina y con su sombrero nuevo. Ok. Eso se da cuenta esta semana. Y les digo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No.